Atención, a ver, le pega o no. Este es Brun, cuidado que le pega bien el pelado, la levanta Brun al área, no puede Bianchiarse. Mano, 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 penal. Mano, 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 penal, señores. Hay penal ahora para Patronato. Está bárbaro el partido. Más allá de la intención de Bianchi, levanta la mano, se interpone en la pelota. Y es penal. Por lo menos a primera vista. Cariñano va, señores, con Servio, que quiere hacer su propia historia. Cariñano. ¡Oh, Servio, 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 Servio! Servio, señores, tapando. Bianchiarse, recuperaba la pelota Patronato. Servio que no llega ahora, sí, Servio. ¿Penal? ¿Penal? Sí. Qué dudas que tengo en esta. En esta sigue amarilla. Amarilla para Servio. ¿Sobre López? Bueno. Va Rossi, va Rossi. Otra vez Servio. ¡Pibe! ¡Otra vez Servio! ¡Qué nochecita, querido! ¡Qué debut! ¡Nene! ¡Otra vez Servio! ¡Dos penales! ¡Increíble! Bueno, me imagino que cuando termine el partido lo van a saludar todos a Servio, ¿no? Señores, a ver.